Ellos se han ganado el cariño y respeto de todos los turistas y aficionados al fútbol que se encuentran de visita en Doha. Son los voluntarios asignados al auxilio de los peatones y que tienen que informar una y otra vez sobre el camino hacia las estaciones del metro. Y sí, en medio de vendedores que cantan. De gente que baila. Y de aquellos que hacen sonidos extraños. Los voluntarios conviven e interactúan a diario con personas de todo el mundo, sobre todo él, a quien apodan Metroman. Con su altavoz, ha logrado arrancar sonrisas de personas de todos los pueblos, credos y lenguas. Y él mismo nos dice su nombre, país de procedencia y edad. Cientos de usuarios han subido a las redes sociales sus experiencias con Metroman. Aquí algunas de ellas. No, no, no. Gracias, Metro Man, porque contigo y todos los siempre atentos voluntarios, el Mundial ha sido mucho mejor. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.